Mensajes de los ángeles para ti, Arcángel Zadkiel, más consejo de tu ángel y decreto para la abundancia y riqueza. Ya sabes que como agradecimiento, si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales, al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el Arcángel Zadkiel y te dice. Hay lecciones importantes y únicas que todos deben aprender en esta vida y cada cual tendrá unas experiencias acorde con las enseñanzas que debe aprender. No dejes a un lado esas lecciones o pienses que conoces todas las respuestas y que por tanto no tienes que aprender lecciones tan elementales e importantes. Párate durante unos segundos y mira muy dentro de ti. No dejes que el orgullo y la vanidad te impida ver tus fallos, pues no podrás evolucionar si consientes que el ego se apodere de ti. Muy a menudo el orgullo puede impedirte aprender lecciones nuevas y vitales que están aguardando ser aprendidas e impedir tu desarrollo espiritual. El mensaje de hoy del Arcángel Zadkiel te dice. Este día presta atención a tu intuición porque te puede traer sorpresas agradables. Cuando haces las cosas oyendo a tu corazón, compruebas que nada falla y que todo se resuelve de manera satisfactoria. No pierdas la paciencia. Muchas de las situaciones en las que te has encontrado y te encuentras es porque tienes que desarrollar la paciencia. Quieres las cosas de un momento para otro y todo tiene un tiempo. Aprende a respetar y esperar pacientemente los tiempos de cada cosa o situación. Has luchado mucho por sacar adelante ese proyecto familiar que ahora parece que no está dando sus frutos como tú esperabas. Sabes que cada esfuerzo tiene una recompensa y tarde o temprano recogerás los frutos de los que con tanto amor has sembrado. Hoy tu ángel te dice. Siempre hay algo nuevo y maravilloso que aprender. Siempre hay algo que absorber. Y tan solo serás capaz de hacerlo cuando estés dispuesto a estar abierto, siendo consciente de lo que necesitas. Debes perseguir satisfacer esa necesidad con verdadera humildad y profunda gratitud. Mantente alerta y ve integrando todo lo que vas aprendiendo porque es la mejor manera de seguir evolucionando. En esta vida nunca se deja de aprender. En la salud hoy presta atención a los huesos y espalda. Nos vemos en el camino. Solo ama. Sigue la enseñanza espiritual diaria en digeum.net para entender todas las enseñanzas del Maestro Jesús. Decreto para la prosperidad y riqueza. Yo soy el caudal de abundancias y riquezas del Padre. Gracias Padre que siempre me oyes. Este decreto lo debes realizar durante 21 días. Abrazos de luz a tu alma. Hasta mañana. Gracias. Gracias.